¿Estás cansado de que el juego se lagué? ¡Sí! ¿Estás cansado de que el juego se crasheé? ¡Sí! ¿Estás cansado de no poder disfrutar patapontres en HD? ¡Que sí, joder! Pues bueno, quédate porque a continuación te daré 3 configuraciones para aumentar el rendimiento en el PPSSPP. Estas configuraciones son para bajos, medios y altos requisitos. Se lo pongo requisitos entre comillas porque pues... no sé, no sé. Estas configuraciones también sirven para Android, iOS y Linux. Para los que jueguen en estas plataformas. Así que bien, iniciamos esta wea. Bajos requisitos. ¡Gracias! 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 Para la instalación de cualquier configuración simplemente copiamos el archivo que viene en el archivo RAR que hayamos descargado Posteriormente nos vamos a la carpeta del PPSSPP, o sea donde lo tengamos instalado A la carpeta PSP y después a la carpeta System Aquí es donde pegaremos nuestro archivo A mí no sé por qué me lo puso como si fuese copia Pero a ustedes no les va a pasar así, a ustedes les va a pedir reemplazar Entonces a ustedes les dan que sí y no hay problema Para Linux y Android es lo mismo, es la misma ruta, son las mismas carpetas así que de eso no hay problema Si les pide reemplazar, ustedes reemplazan Es importante que hagan un respaldo de su configuración en caso de que estas configs no les gusten O bueno, pues recuerden que si su PC es mala o no tiene buenos recursos O su teléfono es malo o no tiene buenos recursos, pues estas configuraciones no van a ser milagros Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Y pues nos vemos en un próximo video Chao